Teniéndote a ti, lo tengo todo, me haces feliz Me llenas de gozo, temiéndote a ti, qué maravilla Tus besos, tu aliento y calor, me vuelven a la vida Teniéndote, queriéndote, amándote, todo es mejor Todo es alegría Teniéndote, queriéndote, amándote Se vuelve realidad, mi fantasía Porque nadie como tú me llena, nadie tiene ese algo que en ti sobra Cierto encanto sin igual, que me hace estremecer, que me hace enloquecer Teniéndote, porque nadie como tú me llena, nadie tiene ese algo que en ti sobra Cierto encanto sin igual, que me hace estremecer, que me hace más querer de ti Teniéndote, queriéndote, amándote Se vuelve realidad, se vuelve realidad, mi fantasía Porque nadie como tú me llena, nadie tiene ese algo que en ti sobra Cierto encanto sin igual, que me hace estremecer, que me hace enloquecer Teniéndote, porque nadie como tú me llena, nadie tiene ese algo que en ti sobra Cierto encanto sin igual, que me hace estremecer, que me hace enloquecer Teniéndote, porque nadie como tú